Y un poco tiene que ver con establecer algunos procedimientos, algunas cuestiones que no están incluidas en el reglamento anterior. Así que ha comenzado esta semana a constituirse esta comisión y ya ha comenzado la discusión. Senia, lo que nosotros tenemos entendido también que han saltado algunos puntos, lo que se han hecho más notorios en la opinión pública, que tiene que ver con sanciones a los concejales, a los ediles, que no están muy claros, que hay que definirlos de alguna manera, hay que revisar eso. Sí, bueno, estas son las discusiones que se van a dar en el marco de la comisión, pero lo que ha sucedido es que en algún artículo, por ejemplo, el reglamento que tenemos hoy que estamos utilizando, plantea que después de dos, tres sesiones consecutivas, que un concejal faltare a las sesiones, por ejemplo, habrá algún tipo de sanción que, bueno, no está reglamentada, digamos. Así que esto entiendo que ha sido discutido en la comisión y que se podría avanzar. En realidad el reglamento va mucho más allá de la discusión de un artículo. Yo creo que no nos podemos quedar, digamos, pegados a una discusión, a mi criterio, chiquita, que tenga que ver con las sanciones. Porque por otro lado, en mi experiencia, que es alguna dentro del Consejo, no ha sucedido, ¿no? Los concejales en realidad cuando faltan es por alguna situación personal o institucional de peso y siempre se comunica antes, ¿no? Por lo tanto, hasta sus propios compañeros conocen la ausencia. Gracias.